Este día es el mismo estilo, ¿me entendiste? Sí En el tiempo de los tumultos, ¿me entendiste? El hipismo A menos mal que alguien se le volvió a traer guitarra Este sí quería su guitarra ¡Cára bien! Yo no me muevo sin guitarra Supimos que soy su guitarra Anitta este es el concierto más bonito de la vida Sí Los dos nomás, no existe ninguno Ya Se borran Se borran Esto se ha puesto hasta aquí Ya, siéntate acá Sí, allá Bueno, esto tenemos para una hora sin reconversión No, veíste Ya, si no, ya tenés Qué madre El concierto más bonito de hoy ¿Sí? Sí Uy, que a nadie va a firmar Ay, ya... Debe, ya... Debe, ya... Debe, ya... Debe, ya... Debe, ya... Debe, ya Y tú nunca has conocido el mar ¿Cómo serán ahora tus calles Si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día El sol de primavera, mi ventana Me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Voltearé mil puertas preguntando por tus días Si responde, aprenderé a cantar Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas Y de ahí saldrá un beso a mi ciudad Santiago, quiero verte enamorado Y a tu habitante mostrarte sin temor En tus calles sentirás mi paso firme Y sabré de quién respira a mi lado En mi ciudad murió un día El sol de primavera, mi ventana Me fueron a avisar Me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Canta, es mejor si vienes Tu voz hace falta Quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes Tu voz hace falta Quiero verte en mi ciudad Quiero verte en mi ciudad En mi ciudad murió un día El sol de primavera, mi ventana Me fueron a avisar Anda, toma tu guitarra Tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar La 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 la& La 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 esterciña y por la tarde se arman las fiestas que el dueño en casa con su señor preparó con un curanto que ya bendijo el señor cura y con el canto de la guitarra y es la única canción que no es nuestra es de Richard Rojas él nos fue a buscar y nos enseñó la canción y me retaba también me decía abre los ojos cabros chicos cuando cantía abre los ojos que yo cantaba así que bonito una canción es la primera canción que hice cuando era muy niño y la grabamos con el Santiago Nuevo Extremo recién este año, el año que pasó después de toda una vida hoy día, un día de ayer a hacer un festival oye, todos esos cantantes que vieron harto durante la... lo que veníamos conversando es que nuestro problema es que no tenemos donde hacerlo entonces decidimos sin preguntarle a nadie hacerlo aquí pero si no tenemos lugar Juanita ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? aquí, no tenemos lugar aquí es un buen lugar estos muchachos son bien creativos ¿le han dado ideas? no, si ideas las tenemos si lo que no tenemos es lugar si queremos solicitar formalmente este lugar ay, mira, mañana por el estado publicando no, aquí en esta casa ah aquí encontrarnos los músicos es una idea establecida hacer aquí un festival si no tenemos por qué hacer aquí 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 mmm, qué lindo sería no, si ve a ella si y después tenemos o a ver el secreto no exactamente hay que ir a trabajar ahí Edita Edita, Edita no, eso no es que Edita Edita se llama La Paloma La Paloma La Paloma Estirando una sonrisa echa el viento una caricia y por fin dije adiós Esperando una paloma miré al cielo despejado y no pasó ¿Se echa el ruido? camino en contra un amigo que me vio sostengo más que su aliento mi paloma va a esperar vendrán 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 dicen que vendrán en una copa de plata dice alguien poseer en su totalidad la riqueza la riqueza de este mundo aquel hombre la tenía y era por felicidad valor para entender que no hay derecho que no hay derecho sostengo más que mi aliento mi paloma va a esperar vendrán 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 dicen que vendrán Una noche caminabas, la luna te dibujaba y por fin comprendí Mi paloma y mil palomas son mil por cada sueño y soñando somos mil Mi paloma es por la libertad, por los pobres de mi corta edad Sostengo más que mi aliento, mi paloma va a esperar Vendrá, 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 la paloma dicen que vendrá Vendrá, 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 la paloma un día llegará Vendrá, 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 en las cuecas, había un tambor escondido, un tambor, que no suena, pero a mí me sonaba un tambor, bueno y después averigüé y efectivamente hay un tambor africano en la cueca, entonces yo hago unas cuecas, suenan como raras, pero esta es una cueca. La cueca tiene un tambor negro también, y la palabra cueca no está en castellano, ni tampoco en Mapudungún, pero en África se repite harto. Para la pesca no soy parrandero, pasa que llegue primero, hay palabras, ni me dieron, que la manera, da, que ni me dieron, tengo al diablo de la cola, tengo un pájaro aquí adentro, vaya a ver quien va primero, cabeza, y ya, quien va primero, pasa que por a niña o me pasaron el tormento, les pegue hasta ver por dentro, lo que hay adentro, lo que hay adentro, no te temo sabandija, aprendí a cantar en cuatro, pa' que salgan lagartijas, te llevaste lo imperdible, me dejaste lo indecible, ay mamá, y cada vez, a la cresta me aburrió el sencillo, vine para los que vine, no pa' ser como que vine, como que vine, como arranco hay un barranco, mi mamá sabe volar, mirala agarrando vuelo, y es calavera, y es verdad, agarra vuelo, pajarito por alpiste, mirala bien donde caíste, somos los agricultores, ay los cantores, ay los cantores, cantan con los ruiseñores, pajarito por alpiste, mira bien donde caíste, los cantis con pizcaflores, canta con los ruiseñores. Y hay otra que sirve para que todos nos demos cuenta que en la cueca y en el canto de los chilenos, uno siempre reconoce a los que quieren, entonces en esta cueca que voy a hacer ahora, yo reconozco a mi papá, que le gustan los caballos, y chá, y qué, y me gustan los caballos, dice así, cada vez que veo un perro, me da por mover la cola, de puro contento, y no tengo el elemento, el elemento, el elemento, no tenis ni el elemento, y te menea y como si fuera, de puro contento, de contento es la lecera, y es calavera, cada vez que veo un perro, tengo un tío que relincha, si le sueltan una yegua anda arriba de una escoba, nadie le hace la collera, pa' que sepan se contagia, donde parte la carrera, qué carrera dijo el gringo y se le dijo a la chilena, para ver como a los diestros se les para la melena, yo le apuesto al de la escoba, pa' que lleve mi condena, mi papá cuando la canta, suelta un león que al malo espanta. Nosotros también tenemos nuestra gracia, y yo voy a hacer que mi mamita dé la gracia. Ay, qué bonito este, es un libro. Allá, pues como vamos a venir músicos, le vamos a poner música a una de esas. Ya. También? Ya, mira. Taller. El nombre, voy a hacer un concurso para, ¿cómo se llama este? El libro. Yo te lo voy a... A mí... No, no, yo voy a ir por ahí. A mí me gusta este, y sigo aquí, concha de su madre. Pa' uno. Estás buscando el libro, ¿viste? Es sí. Es sí, sí llama el título. Pero disfrazado, no sé si va a poner a Luciana. No es cierto que así se quiere. Así, Anita. Tal como está. Yo también digo. Tal como está. Está precioso, además es bello. Los primeros que comprarían es los jóvenes. ¿Altero? Con ese título. Claro. Pero al tiro, no hay todo. Ah, ¿será que lea? Sí, a mí lees la libro. ¿Qué más folclórico querés? Este es el libro de mi mamá. Un día entré al cuarto de los recuerdos. Abrí el polvoriento y viejo baúl. Entre maravillada y asombrada, cual varumas en el cielo, vi cómo volaban páginas y páginas. Logré atrapar algunas. Mi primer intento fue leerla, pero el tiempo impacable había hecho su trabajo. Las letras ahora aparecían, ahora desaparecían. Con porfía logré juntar sílaba tras sílaba, palabra por palabra, fragmento tras fragmento. Así paré este libro que más o menos es la vida misma. Sin force este libro de llamarse, resistiré, que ha sido la constante de mi vida y de tantas otras. La narración de este libro será una simple conversación entre tú y yo. Pido permiso para empezar con el bla, bla, bla. Este viaje a las novedores no será fácil. Espero no morir en el intento. Puti, casi me sale cierto. De morir en el intento. Me ha pasado dos veces. Porque estábamos enciéndolo con la compañera para hacer el libro. Puti, me enfermé. Yo se enfermó ella para un año sin tocar el libro. ¿Te quiste los zapatos vueltos? Volvimos a empezar, ya, volvimos a empezar a releerlo y a ver las cosas que hay que corregir. Y volvió la misma weá, me enfermé. Y así le pasaba el libro, weá, eso le digo, casi sale cierto para hacer el libro. Y esto se ha terminado. Así quería verte, de rodillas, weá. Así quería estar, de rodillas. Así es, mira aquí. Venimos, ya. Dos cosas, el Festival de la Música aquí y el libro. Esas son las dos tareas para hoy. Nos vemos pronto. Pronto es la otra semana. No me voy a hacerle esa para ver el libro. Yo, como soy bien franco, pretendo quedarme con una parte de las ganancias. Pero una parte importante. Ah, ya, eso es valorable. Sí, porque yo necesito. Hay que ser buen amigo, pero no por algo. Bien, Anitia. Nos vemos la otra semana.